Hola Río Negro, desde aquí este complex de Cano Grande ofreciendo este innovador producto de la Chemase Algo que ha gustado mucho porque por fin vamos a poder freír las papitas sin aceite, sin grasa La famosa air fast de la línea de la Chemase Para empezar a freír nuestras deliciosas papas, pollo, fritos congelados, filetes, chuletas, hamburguesas, nubis, muffins, tortas Todo lo que sean fritos pero sin aceite, sin grasa Nueva línea air fast 3.6 litros o 4.3 litros Vente ya para complex Garulla en Cano Grande y vas a encontrar este espectacular producto a mitad de precio Aprovecha Mega Shop TV que te hace la vida más feliz